En la plaza mañana de la luz va, cuando flota es su firme y creada, vamos todas con ansia morosa, a buscar ellas un reto de paz. En la plaza mañana de la luz va, cuando flota es su firme y creada, vamos todas con ansia morosa, a buscar ellas un reto de paz. Y las fuerzas del agua se abren, y la luz ilumina el lugar, y la fiesta de marcha, su grito, que ha dejado ya el camino y creada. En la plaza mañana de la luz va, cuando flota es su firme y creada, en la plaza mañana de la luz va, cuando flota es su firme y creada, vamos todas con ansia morosa, a buscar ellas un reto de paz. En la plaza mañana de la luz va, cuando flota es su firme y creada, vamos todas con ansia morosa, a buscar ellas un reto de paz. En la plaza mañana de la luz va, cuando flota es su firme y creada, vamos todas con ansia morosa, y la luz va, cuando flota es su firme y creada, vamos todas con ansia morosa, a buscar ellas un reto de paz. ¡Gracias!